Hola a todos, continuando con nuestra práctica de subasamble Composer en este ejercicio vamos a hacer un subasamblaje para crear una base de asiento con una habilidad que consiste en lo siguiente tenemos un tramo, una vía, tenemos un perfil acá la línea sur representa la resorte de nuestra vía la línea roja representa el terreno natural la línea punteada anaranjada como está acá representa la base de asiento o el saneamiento que tenemos que hacer para colocar nuestra habilidad ¿qué pasa? necesitamos extraer cierta cantidad de material con respecto a la rasante ¿sí? como una base de asiento de nuestra habilidad la cual hay que excavar para eso lo tenemos ya listo acá a quedar así, entonces ¿qué pasa? cuando va, cuando va, cuando va, nuestra asamblea va corriendo él va a ir marcando la altura de excavación que hay que hacer ¿sí? y cuando sobrepasa o está por encima de los metros del terreno natural en este caso no hay excavación obvio no hay excavación porque está por encima que lo que vemos acá ¿sí? en esta parte que está acá no hay excavación porque la altura que hay de acá cada dos metros ¿sí? está por encima del terreno es decir que no hay excavación y tampoco va a haber un relleno claro posterior en este caso vamos a hacer el exame el subesamblaje para la base de asiento ¿qué pasa? vamos a hacer unos ensamblaje como ya lo hemos creado anteriormente en otro ejercicio que va a tener las mismas propiedades unos parámetros de entrada que hace una altura que va a ir con respecto al eje hacia la parte y hacia la base de asiento esto es totalmente modificable que la hostalude también van a ser unos parámetros de entrada y el ancho que representa la base de asiento en la parte inferior en este caso es 5 metros pero eso ya depende de cada el trabajo que estemos haciendo ¿sí? entonces ya mostrándole esto vamos a explicar en su asamble como vamos a hacer le recomiendo que vean todos los videos anteriores a esta ¿sí? porque todo es una secuencia de lo mismo pero vamos a aplicar otras cosas y haciendo un poco más más didáctico la temática ¿no? así que pasa como siempre ingresamos un punto de inicio de origen en este parámetro vamos a crear una condición acá que va a decir la distancia del punto 1 a la superficie debe ser mayor o igual a la altura si es mayor o igual a la altura es verdadero en este caso no va a igualar nada ya les explico por qué y si no es así nos genera una situación falsa que pasa imagínense este caso vamos a crear un punto de auxiliar primero que a partir del punto 1 se va a desplazar del taller la altura y que es la altura que vamos a sanear con respecto al punto 1 es decir el eje el 2 metros para abajo en este caso ¿bien? entonces ¿qué hacemos? nuestra decisión nuestra herramienta de edición nos indica que la distancia entre el punto 1 y la superficie es mayor o igual a la altura es decir a 2 metros no nos dibuja nada ya lo vamos a verificar acá si nosotros ponemos acá nuestra superficie y colocamos menos 2 metros no desaparece es lo que queremos si colocamos menos 10 desaparece no está si colocamos menos 1.95 o vuelve a aparecer nuestro punto ¿por qué? ahí está cumpliendo la condición cuando la superficie sobrepasa esta altura es que vamos a empezar a generar una excavación si está por debajo si está por encima de esa altura no genera nada entonces ya tengo ya todo el diagrama creado acá solamente lo voy a explicar y creando un punto auxiliar 1 ahora vamos a hacer los bordes exteriores con dos puntos dos puntos geométricos entonces tenemos nuestro código va a ser inferior derecho va a ser del tipo delta x del tay y partiendo del punto auxiliar 1 y se va a desplazar delta x la mitad del ancho se va a desplazar en este caso vamos a poner acá el ancho va a ser 6 metros y se va a desplazar 3 metros hacia la derecha por eso colocamos ancho entre 2 igual hacemos otro punto del otro extremo de la misma manera pero va a ser el ancho va a ser menos el ancho entre 2 para que no lo dibuje del otro lado ¿si? delta x delta x lleva hacia inferior izquierdo bien ahora acá agregamos un link ¿qué pasa con este link? el link como ya hablamos en nuestro ejercicio se va a llamar saneamiento este link del punto 2 al punto 3 muy bien ahora bien muchos generalmente se genera un error que es lo que queremos demostrar en este ejercicio cuando se crean su examblaje con la opción que vamos a usar acá con el surface link que no nos cierran la superficie ¿si? ya vamos a ver porque entonces ¿qué pasa? imaginemos que lo hacemos así creamos un punto del tipo slow surface que va a partir del punto 2 va a tener una pendiente slow que es nuestro parámetro que tenemos acá 1 a 1 hasta la superficie bien creamos otro punto más ¿si? que va a ser de la superficie va a ser tipo slow surface del punto va a partir del punto 3 el talud hace slow y se va a proyectar hasta la superficie ahora bien teniendo hasta acá vamos a crear ya tenemos acá punto 6 y punto 7 respectivamente ¿y qué hacemos? creamos nuestro surface link como lo tenemos acá lo arrastramos va a estar proyectado sobre la superficie va a partir del punto 6 x hasta el punto 7 x así la distancia la coordenada x del punto 6 y la coordenada x del punto 7 y se nos da una línea los surface links son no más que links o sub líneas que se adhieren o se forman toman la forma de la superficie a la cual nosotros vayamos a ajustarla ¿si? aquí representativamente es una línea pero en sí es algo irregular la superficie es muy escarpada la línea va a ser de la forma que tenga la superficie dentro de estos parámetros dentro de estos dos parámetros que hayamos colocado acá ¿qué pasa? nosotros vamos acá vamos a agregar un shake como este que está acá agregamos un shake cuando nosotros vamos a agregar los links no nos dibuja el link ¿por qué? porque no esta superficie está abierta y como recordamos ya y aparte de esto cuando creamos un surface link nos genera dos puntos adicionales más yo los llamé punto 100 y punto 200 para que se se vea dónde están punto 2000 y 2000 por ejemplo y aquí los tenemos el punto 1000 y el punto 2000 es decir que tenemos dos puntos superpuestos acá para cerrar esta superficie es necesario crear link que entrelacen estos dos del lado izquierdo y estos dos para eso agregamos esto acá creemos nuestra secuencia y unimos el punto 6 al punto 1000 así que hacemos un link que en sí es 0 no tiene nada bien y creamos otro link más que nos va a juntar todos los dos puntos que tenemos acá en el lado izquierdo superior será el punto 7 y el punto 2000 y ahora sí se nos va a generar el cuando le demos acá sí nos genera el shape pero ¿qué pasa? hemos creado un no sé un asambleaje como un poco estético no sé tiene muchos puntos muchas líneas puntos superpuestos está mal hecho ahora bien borremos todo este lado porque no es así ¿sí? y vamos a seguir la secuencia como lo deberíamos hacer esto lo vamos a hacer con puntos auxiliares ¿sí? para ello vamos a agregar puntos auxiliares igual como lo hicimos en vez de hacer estos dos puntos con puntos geométricos lo vamos a hacer con puntos auxiliares y le vamos a agregar los mismos parámetros por ejemplo el punto 2 el punto auxiliar 2 va a ser de tipo slow surface partiendo del punto 2 y va a tener la pendiente slow igual el punto auxiliar 3 creamos lo mismo ¿sí? tiene el tipo slow surface partiendo del punto 3 la pendiente va a ser el parámetro slow y aquí lo tenemos teniendo esto acá ¿sí? si vemos acá para que se vean la secuencia tenemos punto 1 punto 2 y punto 3 ahora bien en este momento es que ahora sí vamos a agregar una superficie un link de superficie que es el surface link lo agregamos ¿sí? ¿qué le hacemos? lo mismo esto se va a llamar tener natural saneamiento 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 ¿sí? partiendo se va a derir la superficie el parámetro de superficie va a partir del punto 3 del punto auxiliar 3x y va a terminar en el punto auxiliar 2x ¿sí? hasta acá vamos bien normal ahora ¿qué pasa? tenemos 5 puntos en este lado teníamos un montón de puntos creados un montón de link en este lado el dibujo está más limpio ahora bien creando estos dos puntos vamos a agregar link nada más agregamos un link para cerrar esta forma que tenemos en este costado vamos a agregar otro link más que nos cierra en este lado también y agregamos nuestro shape así de sencillo cuando le damos acá no va a salir como nosotros queremos creo que nos colocamos saneamiento ¿sí? recuerden colocarles a las líneas así lo hice acá siempre colocarle un código común no pueden si lo pueden hacer todas las líneas pueden colocar un link que quieran diferente pero se le va a generar múltiples superficies ¿sí? si crean un link en común se le va a generar una superficie con todos los links del mismo nombre es así de sencillo entonces aquí ya tenemos terminada nuestra nuestra subesamblaje vamos a borrar todo esto que estamos he dicho acá para demostrar nada más el ejercicio espero que le guste pueden dar un like se suscriben espero que le guste un ejercicio simple lo que queremos ver en este ejercicio era que cuando no cierran los shapes es porque no está cerrada la figura hay que estar muy pendiente con eso de saber por qué no está cerrada y buscar una solución ¿sí? esta es una de las soluciones muchas más pero esta es la más práctica que yo le encontré a este ejercicio así nos queda y bueno hasta luego el ejercicio lo que se va a hacer